Hola, bienvenidas y bienvenidos a Es Ópera. En todas las óperas hay personajes con roles partiquinos o secundarios. Los llamados partiquinos son personajes que no tienen mucho protagonismo y que cantan pocas frases. Y los personajes secundarios tienen un poco más de canto e incluso algún área o momento de lucimiento. ¿Quieres saber por qué estos roles son tan importantes? Quédate y te lo contamos. ¡Comenzamos! Resulta muy interesante mirar grabaciones antiguas y ver cómo los grandes cantantes han empezado cantando y grabando papeles pequeños. La gran grabación en directo de María Calas como Norma en el Covent Garden en 1952 tiene, cantando en el papel de Clotilde, la confidente de Norma a nada menos que Joan Sutherland. El papel de Clotilde pertenece al género de partiquino o secundario. Realmente a veces es difícil establecer dónde está la frontera para que sea partiquino o secundario, pero los dos son roles donde se canta poco. El papel de Clotilde de Norma es uno de los muchos ejemplos que hay, pero lo realmente interesante de estos papeles y por el que hemos pensado en grabar este vídeo, es para que veáis la gran experiencia que se puede adquirir cantando estos papeles y que constituye un aprendizaje muy valioso para los que aspiran a hacer papeles principales en un futuro. Pensamos que en la ópera no hay papel pequeño, sino más o menos largo. Todos los papeles son importantes. Imaginaos un elenco en el que los papeles principales sean de primer nivel y los papeles secundarios o partiquinos no estén a la altura de los primeros. El nivel de la ópera bajará y afectará a todo el resultado. En una producción de ópera tiene que haber un equilibrio desde el papel más pequeño al más grande. Solo unos pocos elegidos en la historia de la ópera han debutado directamente con un gran papel. Han sido cantantes de la talla de Victoria de los Ángeles, que debutó cantando la Contesa de las Bodas de Fígaro de Mozart, Mario del Mónaco, que debutó con Turiddu de Cavallería Rusticana de Mascañi, o Franco Corelli con Don José de la Ópera Carmen de Bizet. La mayoría de artistas han debutado con papeles pequeños y esto les ha servido para empezar a relacionarse con la escena y coger tablas, como se dice coloquialmente en el mundo del teatro. Los papeles de partiquino generalmente los hacen cantantes jóvenes que están empezando pero que tienen talento y proyección o bien cantantes con mucha experiencia que se han especializado en este tipo de personajes. También estos partiquinos lo suelen hacer algún miembro del coro que tenga aspiraciones a solista y sea seguro. Es una buena forma de incentivar a los miembros del coro donde a menudo hay mucho talento. Ya vimos por ejemplo en el vídeo que hicimos sobre cantar en un coro que hasta el gran barítono Joan Pons empezó cantando en el coro del gran teatro del Liceu de Barcelona. Los papeles más pequeños de partiquino son roles como el paje de la duquesa en la ópera de Rigoletto de Verdi, Partiñol en la bohème de Puccini o el comisario Madame Butterfly también de Puccini. Aunque tienen una o dos frases no están exentos de dificultad, sobre todo porque hay que cantar en un momento determinado y no hay margen de error. Además a veces son frases musicalmente difíciles de encajar con la música y por eso decimos que tienen que ser muy seguros musicalmente. También conviene que el director de orquesta les ayude dándoles una entrada clara. Si hay un partiquino corto por excelencia, ese es el del criado de la traviata. Exactamente dice la cena e pronta, es decir, la cena está preparada. Esta frase dentro del mundo de la ópera se utiliza, y muy a menudo, despectivamente, para decir que alguien va a cantar un papel muy pequeño y sin importancia. Ya hemos dicho que la finalidad de este vídeo es mostraros a todos que cualquier papel es importante dentro de una ópera. Hay una anécdota bastante sorprendente sobre el partiquino de la cena e pronta que cuenta el director de orquesta Ricardo Mutti en su libro Prima la música Poile Parole, y que es muy ilustrativo para ver lo importante que son todos los papeles para un director de la importancia de Mutti. Cuenta Mutti que estaba grabando por primera vez la traviata con Renata Scotto como Violetta, Alfredo Krauss como Alfredo y Renato Brusson como Giorgio Germont. Mutti explica como Emmy, el sello discográfico de la grabación, le envió hasta siete cantantes diferentes para grabar esa frase, pero a Mutti no le gustó ninguno. Quería alguien que no rompiera la tensión dramática de ese momento. Recordemos que en este momento de la ópera, Violetta ha dejado a Alfredo por el varón. Están en casa de flora en una fiesta y de pronto irrumpe Alfredo. Realmente es una escena muy tensa. Por eso Mutti quería a alguien que aguantara la tensión del momento. Al no estar contento con ninguno de los cantantes que tenía para esta frase, Mutti encargó a un directivo de Emmy que buscara un cantante del nivel del resto de los intérpretes. Acabó de grabar la ópera y dejaron esa frase sin que nadie la cantara, para que después, en postproducción, algún cantante la grabara sobre la música. Al cabo de unos meses, el directivo habló con Mutti y le dijo que el problema estaba resuelto. El gran tenor Giuseppe di Stefano, uno de los más grandes tenores del siglo XX, se había prestado a cantar esa frase y a cambio solo había pedido una botella de champán. Obviamente Mutti estuvo muy contento. Este es un caso extremo. Primero, porque muy malos tenían que ser los siete cantantes anteriores para que no gustasen a Mutti. Y segundo, porque es bastante infrecuente que un cantante de la categoría de Di Stefano se preste a hacer esa frase. Pero nos sirve para ver que ningún papel se tiene que ningunear y que todo suma. Os ponemos la grabación que dura unos segundos para que oigáis a Di Stefano. Incluso con este cortísimo papel, oímos la grandeza de Giuseppe di Stefano con el carácter que le da. Después de estos pequeños partiquinos, tenemos papeles un poco más largos como pueden ser Clotilde de Norma, de la que hemos hablado al principio, la criada de la traviata, Annina, o la amiga de Violetta, Flora de la misma ópera. Estos personajes requieren más trabajo escénico y son realmente interesantes para seguir adquiriendo experiencia. Digamos que este sería el siguiente escalón en los personajes cortos. Estos personajes tienen frases que cantan solos y sobre todo participan en los concertantes, que como sabéis, es donde cantan todos los solistas con el coro. Se requiere para este tipo de personajes, cuando los tienen que hacer soprano sobre todo, que tengan una buena técnica y agudos, ya que a menudo cantan las partes más altas de los concertantes y muchas veces acaban con agudo junto a la soprano principal. Y después de estos papeles, ya vendrían los secundarios, que tienen mucha más participación. Hablamos de personajes como Oscar de un balón más que era de Verdi, Sophie de la ópera Vertex de Massenet o Clorinda de la Ceneréntola de Rossini. Muchos de estos personajes tienen área a menudo complicada. Participan en la trama muy activamente y, si se hacen bien, se puede tener mucho éxito. Hoy en día vivimos en una época de estrés y todo se quiere hacer muy deprisa. Se buscan cantantes jóvenes que sean guapos, altos y que canten bien. Y a menudo no están preparados ni técnicamente ni psicológicamente. Y a lo largo del tiempo esto puede pasar factura en la voz. Lo ideal para un cantante joven es empezar desde abajo y con paso seguro y firme. No se debe correr demasiado porque hay que estar preparado tanto vocalmente como mentalmente. Y estos papeles de los que hemos hablado ayudan a ir poco a poco creciendo como artista. Por último, deciros que hay una serie de cantantes que se han especializado en hacer personajes secundarios y han hecho una gran carrera. Es una opción muy válida para hacer una fructífera carrera. El ejemplo más conocido es el del gran tenor Piero di Palma, que realizó más de 130 grabaciones de roles tan distintos como Casio de Otello, Goro de Madame Butterfly o Doctor Callus de Falstaff. Se estima que cantó más de 200 roles diferentes en toda su carrera y fue muy solicitado en los mejores teatros por su gran seguridad y sus dotes para la actuación. Así que si sois cantantes no desestiméis ni infravaloréis nunca un personaje por su duración, ya que todos son importantes. Hay que trabajar ese rol con la misma ilusión y convicción que la de un personaje principal. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado. Recibe un fuerte besazo y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!